Invitaron a participar acá, a compartir el encuentro interprovincial de varias localidades de adultos mayores. Agradezco al Intendente porque también esto nos hace que revivamos nosotros nuestra niñez, nuestra juventud. Somos como niños ahora, entonces es hermoso vivir, compartir con toda la gente y hacer amistades. También hay baile, nos divertimos, también nosotros vamos a hacer una coreografía de la bomba tucumana que expresa toda esta gente hermosa que vamos a compartir en esta tarde hermosa en Perico. Esta fiesta, el primer encuentro de adultos mayores en la ciudad de Perico, nos trajo a compartir. Ya hicimos distintos juegos como Ñu, Conzapo, Yenga y ahora nos toca la parte de baile. Contenta porque siempre la municipalidad nos apoya en estos eventos que son para los adultos. Vinimos a compartir y a participar del primer encuentro del adulto mayor, Yo Puedo, organizado por acá por la municipalidad de Perico. Nos recibieron con un desayuno, participamos de la hinchada y de la mascota. Después en Newcomb se salió en primer lugar, se ganó la categoría de Newcomb, también se ganó en Yenga. En las dos categorías de Yenga vinieron 96 adultos mayores. Ellos la están pasando bien, están contentos. Les encanta participar de este tipo de eventos, salir y compartir con otros adultos mayores de otros departamentos y de otras localidades. Muy lindo porque nos hace bien, nos hace re bien, nos fortalece, nos rejuvenece y esperamos que siga así estos eventos, que el intendente siempre nos tenga presente y vamos por más. Conocemos mucha gente, la verdad que se comparte, somos una familia, una familia que damos todos, nos ayudamos todos. Es muy lindo, la pasamos de 10, re lindo. Los invito a los que están en la casa que vengan, que participen, no se queden, porque esto nos rejuvenece, nos fortalece el alma. Los invito a los que están en la casa que vengan, que participen, nos fortalece el alma.